Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Iniciamos las imágenes del día en Bolivia. Un dramático momento. Vivieron los integrantes de una familia cuando el auto en el que viajaban fue arrasado por las fuertes corrientes provocadas por las peores inundaciones en los últimos 10 años. Vecinos del lugar ayudaron a salir a los pasajeros antes de que el vehículo prácticamente fuera tragado por el agua. En la última semana, 8 personas perdieron la vida y 20.000 familias han sido desalojadas en 80 de los 337 municipios de este país. Ya se declaró alerta nacional. ¿Han salido todos? ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.